Bubulcus ibis, también conocida como la garcilla bueyera, garza ganadera, espulca buey o garza bueyera. Es una especie de ave pelaciniforme de la familia Ardeidae, que vive en todas las regiones tropicales, subtropicales y templadas del planeta. Es la única especie del género Bubulcus, aunque algunos expertos consideran especies separadas a sus dos subespecies. A pesar de sus similitudes en el plumaje con las garcetas del género Egreta, está más cercanamente emparentada con las garzas del género Ardea. Originaria del viejo mundo, ha colonizado con éxito y gran rapidez el resto de los continentes, estando solo ausente en la Antártida. Es un ave esbelta, de color blanco adornada con plumas doradas o anaranjadas en la cabeza y cuello en la temporada de cría. Pero esto es mucho más marcado en la subespecie Coromandus. Anida en colonias, generalmente cerca del agua y a menudo con otras aves zancudas. Sus nidos son plataformas de ramitas que coloca sobre los árboles y arbustos. A diferencia de las demás garzas se alimentan en hábitats herbáceos relativamente secos, a menudo acompañando al ganado u otros grandes mamíferos para atrapar a los insectos y pequeños vertebrados espantados por esta costumbre de la que recibe su nombre. Algunas poblaciones de garcilla bollera son migratorias, mientras que otras únicamente realizan dispersiones cortas tras la cría. Las garcillas bolleras adultas tienen pocos predadores, pero otras aves y mamíferos suelen saquear sus nidos. La principal causa de mortalidad de sus polluelos es la inanición, es decir, la incapacidad de recolectar suficiente alimento. Los pollos también pueden sufrir déficit de calcio por falta de vertebrados en su dieta y además pueden morir al ser perturbados por otras aves. Esa especie, a pesar de quitarle las garrapatas y las moscas al ganado, ha sido vector de enfermedades que se extienden por medio de las garrapatas y también puede resultar un peligro para la seguridad aérea en los aeropuertos. La garcilla bollera fue descrita científicamente en 1758 por Carlineo en su obra Sistema Natura como Ardea Ibis, aunque fue trasladada a su género actual por Charles Lucien Bonaparte en 1855. El nombre de su género, Bubulcus, es la palabra latina que significa pastor, en referencia a la asociación de esta especie con el ganado. Al igual que su nombre común Ibis, tanto en latín como en griego es la palabra que designa a otra ave zancuda, el Ibis sagrado, por sus patas largas y delgadas. Se reconocen dos subespecies de garcilla bollera. La garcilla bollera occidental, Bubulcus Ibis ibis, que es casi completamente blanca y sus plumas doradas apenas si se logran notar. Y la garcilla bollera oriental, Bubulcus ibis coromandus, que tiene plumas doradas mucho más marcadas y es la que estamos dibujando en este momento. Algunos consideran a estas razas como verdaderas especies separadas. Las dos variedades fueron separadas por primera vez por MacLallan y Bruce, aunque siguen siendo consideradas una sola especie por la mayoría de los biólogos modernos. La garceta bollera es una garza pequeña y compacta que mide unos 46 a 56 centímetros de largo y tiene una masa de 270 a 512 gramos con una envergadura alar de 88 a 96 centímetros. Tiene un pico robusto y un cuello relativamente corto y ancho, que suele tener encorvado, es decir, en su forma de S. Los adultos fuera de la época de cría tienen el plumaje prácticamente blanco con el pico amarillo y las patas amarillo grisáceas. Durante la época de apareamiento, los adultos de su especie nominal desarrollan una coloración anaranjada en las plumas de la espalda, cuello y cresta, y el pico, las patas y el iris se tornan rojos. Ambos sexos son de apariencia similar, pero los machos son algo más grandes y tienen las plumas nupciales ligeramente más largas que las hembras. Los juveniles carecen de las plumas anaranjadas y tienen el pico negro. El plumaje nupcial de la subespecie cromandus se diferencia del de la subespecie nominal porque tiene colores más dorados que se extienden además hasta las mejillas y la garganta. El pico de esta subespecie y sus tarsos son más largos de media que los de la subespecie ibis. La posición de los ojos de la garcilla permite una visión binocular útil para cazar y los estudios fisiológicos sugieren que la visión de esta especie le permiten la actividad crepuscular o nocturnual, es decir, cazar en el amanecer y en la noche. Está adaptada para alimentarse en tierra y ha perdido la capacidad de sus parientes acuáticos de compensar el efecto de refracción en el agua. Esta especie emite una llamada sorda y gutural que suena como un ric-rac en las colonias de cría, pero se mantiene silenciosa el resto del tiempo. La garcilla bueyera ha protagonizado la expansión natural más amplia y rápida de todas las especies de aves. Era originariamente de las regiones húmedas de África y Asia, tropical y subtropical, y del sur de España y Portugal. A final del siglo XIX empezó a extenderse hacia el sur de África. El primer registro de reproducción en la provincia de El Cabo fue en 1908. Las garcillas bueyeras se avistaron por primera vez en América en el límite entre la Guayana y Surinam en 1877, habiendo atravesado aparentemente el océano Atlántico. Se cree que la especie no se estableció en la región hasta 1930. La especie llegó por primera vez a Norteamérica en 1941. Los primeros avistamientos se pensó que eran aves escapadas de algún criadero. Crió en Florida en 1953 y se expandió rápidamente, llegando a criar por primera vez en Canadá en 1962. Actualmente es corriente en la costa de California. El primer registro de reproducción en Cuba fue en 1957, en Costa Rica en 1958 y en México en 1963, aunque es probable que se establecieran. En Europa la especie históricamente se encontraba en declive, confinada en el sur de España y Portugal, pero en la última parte del siglo XX recolonizó la península ibérica y empezó a colonizar otras partes de Europa. El sur de Francia en 1958, el norte de Francia en 1981 e Italia en 1985. Se registró la cría en Reino Unido por primera vez en 2008, solo un año después de ser detectada allí. En 2008 se registró que la garceta bueyera se había desplazado hasta Irlanda por primera vez. En Australia la colonización empezó en los años 40 cuando la especie se estableció por sí misma en el norte y el este del continente. Empezó a visitar regularmente Nueva Zelanda en los años 60. Desde 1948 la garcilla bueyera es un residente permanente de Israel. Antes de 1948 solo había sido vista invernalmente. La rápida y masiva expansión de la garcilla bueyera es debida a su relación con el hombre y sus animales domésticos. Originalmente estaba adaptado a una relación de comensal con los grandes ungulados salvajes, bueyes salvajes como el búfalo de agua, a los que fácilmente sustituyó con el ganado doméstico y los caballos. Como la cría de ganado se ha extendido por el mundo, ha sido capaz de ocupar nichos que de otra forma se encontrarían inaccesibles o vacíos. Muchas poblaciones de garcilla bueyera son migratorias y pueden dispersarse mucho y esto ha ayudado a la especie a expandirse. La especie ha sido observada como divagante en varias islas subantárticas como las islas geórgidas del sur, las islas Sandwich del sur, las islas de Marion y las islas Orcadas del sur. Una bandada de ocho individuos se observó en Fiji en 2008. Además de su expansión natural la garcilla bueyera ha sido introducida en algunas regiones. La especie fue introducida en Hawái en 1959 y en el archipiélago de Chagos en 1951. Fueron lideradas también con éxito en Sayeles y Rodríguez, aunque el intento de introducirla en Mauricio fracasó. Esta especie está presente en una gran área de distribución, con una extensión global calculada en 10 millones de kilómetros cuadrados. Se estima una población mundial de 3,8 a 6,7 millones de individuos. Por esta razón se cataloga como de preocupación menor. El verdadero problema es debido a su expansión y asentamiento en grandes regiones donde aún no estaba, por lo que es catalogada como una especie invasora, aunque ecológicamente su impacto en la biodiversidad donde ha colonizado ha sido pequeño o nulo, por lo que ecológicamente se considera un ejemplo de una especie que ha colonizado nichos vacíos, sin desplazar por competencia a especies autóctonas, lo cual es algo muy raro. La garcilla huellera se alimenta de un amplio espectro de presas, especialmente insectos, por lo general saltamontes, grillos, moscas, incluyendo adultos y larvas, así como polillas, además de arañas, ranas y lombrices. En una ocasión se las ha observado alimentarse de las ramas de un baaniano de higos maduros. Esa especie a menudo se encuentra junto al ganado y otros grandes rumiantes, cazando a los pequeños animales que se espantan a su paso. Los estudios han mostrado que las garcillas bolleras que se alimentan cerca de los grandes animales tienen más éxito en la caza que los que se alimentan en solitario. Cuando se alimentan junto al ganado tienen 3,6 veces más éxito en sus capturas que cuando se alimentan solas. El resultado es similar cuando persiguen maquinaria agrícola. Las garcillas bolleras anidan colonialmente, a menudo aunque no siempre, junto a las masas de agua. Las colonias generalmente se encuentran en arboledas junto a los lagos, ríos, pantanos o en pequeñas islas luviales o costeras. Y, para nuestro contexto, también en nuestro sistema de humedales de Bogotá. A menudo comparten sus colonias con otras garzas o gacetas, como ibis o cormoranes. La estación de cría varía dependiendo de la región donde habiten. La anidación en el norte de la India comienza en mayo con el inicio de los monzones. La estación de cría en Australia va de noviembre a principios de enero, criando una anidada por temporada. En Norteamérica, la estación de cría dura de abril a octubre. La exhibición del macho se realiza en un árbol de la colonia y usa una gran variedad de comportamientos ritualizados para agitar una ramita o apuntar con el pico hacia arriba. Y la pareja se forma tras tres o cuatro días. Eligen una pareja nueva cada temporada y también si vuelven a anidar tras fracasar en un primer intento. El nido es una pequeña plataforma desordenada de palitos en un árbol o arbusto que construyen los dos miembros de la pareja. Las ramitas son recolectadas por el macho y colocadas por la hembra. Y el robo de palitos entre parejas es corriente. El tamaño de la apuesta puede oscilar entre uno y cinco huevos, aunque tres o cuatro es lo más común. Los huevos son ovalados y de color blanco azulado y miden aproximadamente 45 por 53 milímetros. La incubación dura unos 23 días y ambos miembros de la pareja se encargan de la tarea de cuidar a los polluelos. Bien, ese fue el intento de dibujar al bubulcus ibis. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.